En el proyecto de ley es un monto de hasta 70 mil bolivianos, solamente dicen en este proyecto de ley que deberían, desde considerarse problemas de programación, nosotros estamos planteando que no tengan un monto definido para poder también, de alguna manera, beneficiar a otros sectores. Son algunos puntos que la Cámara de Diputados observó sobre los créditos en instituciones bancarias. Dicen que modificarán el proyecto de ley este viernes, donde sesionarán en horas de la mañana. Una simple programación es la deuda trasladar más allá, y eso es lo que no queremos, sino que se puedan salvar los intereses también. Pide asimismo que los servicios básicos, principalmente el de la luz, se puedan condonar hasta que dure la cuarentena. Recordemos que son dos proyectos normativos que pasarán este viernes a la Cámara Baja, luego de ser revisados por la Comisión de Salud. Sobre todo el sector gremial, el sector de transporte, es el principal afectado, no va a poder generar los recursos para poder cumplir con estas obligaciones que tienen con el banco.